En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca 25.99 el kilo, huevo blanco mi marca tapa con 30 a 64.99 y bistec del 0 del 7 a 109 el kilo cada uno. Vigenza solo martes 15 de agosto. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa.